Paula Echevarría siempre ha estado muy activa en redes sociales, pero en estos días de confinamiento la actriz está mucho más participativa en su perfil de Instagram. Paula ha aceptado el reto que le ha propuesto la modelo Eugenia Silva para mostrarse la última etapa de su embarazo. Una fotografía que ha compartido en Instagram, donde se puede ver a una Paula Echevarría a punto de dar a luz a su hija Daniela, un embarazo en el que ganó 21 kilos, de los que ahora ha querido presumir. Una foto que demuestra que todo puede cambiar, y es que en aquella época compartía vida con el padre de Daniela, David Bustamante. Ahora Paula Echevarría es feliz junto al exfutbolista Miguel Torres.